Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy los voy a llevar conmigo en un tutorial sobre cómo cambiar el color de unas botas, que puede ser cualquier cosa de cuero falso que ustedes requieren cambiarle el color para algún cosplay o para la vida en general. En este caso yo necesitaba pintar unas botas que tenía de color negro a un rosa mexicano para el cosplay de Ichigo Momomija de Tokio Miau Miau, que fue el vídeo que subí anteriormente, el unboxing que hice de un cosplay de Tokidoki, que estará apareciendo por aquí en la i. Por si no lo han visto, vayan a verlo y denle like. Y bueno, sin más preámbulo, vamos al tutorial. Y lo primero que vamos a hacer es quitar todo el polvo que pudieran tener nuestras botas o lo que sea que vayan ustedes a pintar. Y ahora vamos a proteger muy bien todos los bordes. Esto para que pues no se nos pase la pintura a donde no queramos y recuerden, nunca se está usando demasiado. Ahora aquí estoy quitando las agujetas y todo aquello que no queramos que se pinte para tener un mejor resultado. Y también le quito el polvito. Ahora, aquí le estoy pasando una estopa con aguarrás, pero en realidad eso no funcionó. Al final lo que le terminé pasando fue acetona pura 100%. Eso nos va a ayudar a quitarle toda la grasita que tenga, dejarla un poquito porosita para que agarre mucho mejor la pintura. Entonces, usar acetona. Ahora vamos a utilizar una pintura para zapatos acrílica y vamos a dar capas delgadas. Aquí como pueden ver, estoy utilizando la esponjita que viene en su tapa, pero les recomiendo mejor usar una brocha porque da un acabado mucho más parejo, más bonito y más limpio y con menos rayas ahí. Como pueden ver, así se ve atrás tres capas. Ese es el tres capas y esa es solo una capa. Entonces es un proceso que va a requerir muchísima paciencia y más si lo hacen de la forma correcta. Aquí como pueden ver, estoy aplicando una capa muy muy gruesa de pintura y yo pensé que con esa ya iba a quedar, pero la verdad es que las botas, el material absorbe mucha pintura, por eso se necesitan tantas capas. Y la verdad es que esto nos va a ocasionar varios problemas a la larga. La primera es que nuestra pintura, al ser una capa tan gruesa, se va a empezar a escurrir, a crear como gotitas. La segunda, como pueden ver ahí, es que se seca de forma no pareja y esto nos va a llevar al tercer problema, que es que cuando le pasemos una segunda capa o una tercera o una cuarta, vamos a como que quitar la pintura que aún no está seca y eso nos va a crear como parches y la pintura que quede dispareja y eso luego es mucho más difícil de arreglar. Entonces, capas parejas y delgadas desde un principio nos van a ayudar mucho y nos van a ahorrar trabajo futuro. Aquí como pueden ver, estoy intentando idear algo para dejar de agarrar la bota tan larga porque es muy larga y se me cansaba el brazo, entonces ahí quedó medio colgada. Y mientras esperaba que se secara el resto de la bota, pues me puse a pintar la parte en donde se abrocha, se ponen los cordones y lo hice con la brocha. Esta es una muy buena técnica, la verdad se las recomiendo. Aquí sí usar mucha pintura porque como es pequeño el espacio y requiere como de mucha atención al detalle, es mejor ponerle capas gruesas de pintura, nos va a ayudar a que quede en un espacio pequeño más parejo. Aquí como pueden ver, estoy poniendo otra capa y otra capa y otra capa y otra capa. La verdad es un proceso bastante cansado, pero vale la pena porque queda muy muy bien. Aquí estoy midiendo cuántos agujeritos son los que tengo que pintar para que salgan en la cámara, pero si les vuelvo a mostrar el proceso nuevamente, es complicado, pero con paciencia se puede lograr. Yo intenté utilizar también un pincel un poco más delgado, pero por alguna razón no funcionó, como que la pintura es medio, ahí pueden ver su consistencia, como que medio chiclosa, rara, húmeda y no agarra muy bien. Eso tampoco ayuda mucho a que pigmente más, pero con paciencia les aseguro que lo van a lograr. Aquí estoy agregando otra capa más y dejando a que se seque. Aquí ya se puede ver realmente un cambio en el color, ya se nota mucho menos que era una bota negra, solo se ve un rosa un poco descolorido. Entonces vamos a agregar una capa más. Y recuerden que la perfección se encuentra en los detalles. Aquí estoy pintando la, no sé cómo se llama, la como hebilla de la parte de atrás. Y tienen que, un tip que les puedo dar es que revisen o chequen bien hacia qué lado de brochazos y horizontal o vertical le funciona mejor a qué parte de su bota. Porque como pudieron ver cuando estaba pintando la hebilla, si lo hago de forma horizontal, arrastra la pintura y de forma vertical deja la capa un poco más pareja. Entonces chequen esa parte. Y mil capas después, por fin quedaron nuestras botas. Aquí les estaba enseñando el color, cómo quedó casi perfecto de todas partes. Hay cositas que no se van a ver, entonces lo dejamos así. Pero lamentablemente la otra bota que pinté fuera de cámara fue con otro bote de pintura. Que era de un tono rosado más rojizo, no. Sí, más rojizo y la que ya había pintado era más naranja. Entonces tuve que pasarle otra capa de la pintura, delgadita, pequeña, fácil, rápida de secar. Para emparejar el color y terminar de pintar todos los detalles de la otra bota. Y finalmente llegó el momento. Ya que nuestra pintura está seca, vamos a quitar toda la cinta. Les recomiendo hacer esto con mucho cuidado porque como es pintura acrílica, en algunas partes de los bordes se puede llevar su pintura. Pero es algo que podemos corregir rápidamente. Añadiendo con un pincel delgadito en las zonas en donde se nos haya llevado la pintura y revelado su color original. Muchísima pintura, sí, una capa súper gruesa. Tal vez darle dos o tres capas para que quede bien cubierto y que sea de forma rápida. Ahora lo último que tenemos que hacer es ponerle sus agujetas nuevamente. Para que queden parejas, uno las puntas y luego estiro todo para que ya quede bien. Y pues vamos poco a poco uniendo las cintas. Estoy muy emocionada, vean qué bonito se ve. Se ve el color súper brillante, súper bonito y no hay ni rastro de que sean botas negras originalmente. Vean qué bonito. Tal vez se pregunten por qué dejé los cordones negros. Es porque en algunas fotos del anime se ven negros. Entonces pues decidí dejarlo así para que también resalte un poco más y no sea todo tan rosa. Pero vean qué bonitos los detalles. Y el color se ve la verdad muy bien. Quedó muy parejito, muy bonito. Y no se va con... aunque se doble ni nada. Y ahorita las van a ver puestas. Igual aquí a mí me costó un poco de trabajo subirlas porque mi chamorro es muy grande. Pero nada que un acomodado de agujetas no pueda arreglar. Puedo doblar y no se craquela la pintura ni nada. Quedan perfectas, muy bonitas. Y vean qué hermoso y vibrante se ve el color. Espero que este video les haya gustado y les haya servido mucho en sus proyectos. Aquí están apareciendo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y ver los cosplays que hago ya terminados. Conocerme un poco más en mi día a día. Y también que ustedes me muestren los proyectos que ustedes hacen inspirados o basados o gracias a mis tutoriales. Este va a ser el primero de una serie de videos que pienso subir con cortitos como este. Para hacer cosas, modificar cosas que te puedan ayudar para tus cosplays. Entonces, si ustedes utilizan o siguen los tips que les doy en alguno de mis videos. No duden en etiquetarme en Instagram porque amaré ver sus resultados. De igual manera les recuerdo que pueden darle like, comentar, suscribirse, añadir a favoritos. Y hacer todo lo que ustedes ya saben que se puede hacer con un video. Si les gustó este video y si quieren apoyarme a que siga creando un poco más de este tipo de contenidos. Y si les interesaría que saliera esta serie. En los comentarios pónganme un corazón rosa de ese que como que palpita. Parece que palpita. Si llegaron hasta el final de este video. Y díganme qué otra cosa les gustaría que subiera. Recuerden que yo soy Hanna de Sun Min. Subo un video cada mil años. Y adiós. Subo un video cada mil años.